Este video seguramente les resulte un poco largo, pero quienes lleguen a verlo completo se podrán dar cuenta por qué no exageran quienes dicen que volar un helicóptero es una de las cosas más difíciles que hay. Mucho más difícil incluso que volar un avión, porque como bien dijeron en un editorial de un programa sobre el tema, creo que fue en Volando por TV en el Garage TV, al avión le das velocidad y vuela solo, mientras que el helicóptero lo tenés que hacer volar vos. Y en este video van a poder notar muy claro por qué dijeron esa frase. Mis respetos a todos los pilotos de helicópteros, que lograron entender y realizar bien una tarea tan complicada, pero a su vez tan necesaria. Los helicópteros día a día salvan vidas, apagan incendios forestales, trasladan heridos y demás. Son una parte fundamental de la aviación, aunque a veces no tan conocida y tan difundida. Listo, ya lo puedes ir volando. No podemos prender los instrumentos, pero ahí ya puedes ir volando. Al subir paso por ese, dale un helicóptero. Paso colectivo ahora sí. Suave, suave. Voy subiendo y acelerar no. No, nada, solamente lo subes. Baja el sentido. Sí, va. Y ya la derecha un poco, suelo. A la derecha sí. Suave, suave, suave. Ahí decir sí. Ahí va a levantarlo, claro. Claro, a la derecha, a la derecha un poco. ¿Derecha sí? Ah. No, pero esa derecha es... Bajalo, bajalo de nuevo. Lo hago, lo hace. Sí, me habían dicho que los mandos del helicóptero son muy sensibles. No, no. Así que hay que tener cuidado como los tocas. Ahí está bien como los subo, bueno. Sigo así. Bueno, bájalo. La mano derecha, la mano derecha es el cíclico. Ese, ese tienes que ir moviendo, claro. Ese, la derecha. No, pero es desesperada, ¿no? Bájalo. Sí. No, este. Este no, este no se mueve así. Claro. Ese no se mueve así. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cueve más? ¿Cueve más? ¿Cueve más? Más, sí. Más, 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 más. Más todavía, porque en ahí. Más, más. Y la verdad es quita, la de coqueta, ¿no? Un poco más, un poco más, un poco más. Entonces, el de la mano derecha va a mover eso, el cílo, el cílo, eso. Es más, sí. ¿Vale? Un poco más, el de la izquierda. El izquierdo, un poco, sí. Ahora es el pie izquierdo, el pie izquierdo, un poquito al fondo. Ah. El pie izquierdo, el pie izquierdo, así. El pie izquierdo, el pedal, claro. Sí, el pedal, el pie izquierdo, un poco más al fondo. Ahí para la rotación. Ah. Con esto se gire y bueno. ¿Cueve más o no? Sí. ¿Cueve más? ¿Cueve más? ¿Cueve más? ¿Cueve más? ¿Cueve más? Pedal izquierdo, pedal izquierdo, pedal izquierdo. Ah. ¿Tengo que mirar esto? ¿En serio? Listo. Súbelo, súbelo más, el pie izquierdo. Eso, ahí ya está hablando. Ahí está. El de la derecha, la mano derecha al fondo. Al fondo, eso, un poquito más adelante. Ah, ahí. Ah, no, no, no. Ah, sí, 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 un poco más al fondo. Ah. ¿Qué compilado? Bueno, ahí va. Va que viento, ¿no? Bueno. Ahí, arriba. ¿Tengo que llenarse un rotor para que avance? Sí, claro. Ahí también será bueno el rotor, bueno. Va que viento. ¿Listo? ¿Esto es tuyo? Sí. Ahí, va bien, va bien. Si suben mucho, bajan un poquito. Ahí, ahí. ¿Listo ahí? La pucha, que es complicado. Los dos de estos. Ahora, aquí, va bien. Ahí ya. Cuando se vaya hacia adelante, lo voy a dar una carga. Ahí creo que va que viento. Sí. Bueno, esto es como volar en el planicóptero real, ¿no? Sí. Es más, hasta cuando vamos piratas cerrados, me marie de todo. ¿Qué? Es como el real, como se mueve, sí. Lo mismo. Baja un poquito el colectivo, porque se te va a pasar el bajo, sí. Ahí. La carga, levantés. Ahora, bajalo todo y manzobalo con el de la barra derecha. Baja un poco más. Y la nariz hacia arriba. La nariz hacia arriba. La nariz hacia arriba. Eso. Más, más. No, no te puse. Ahí está el deslizamiento de velocidad. ¿Iquierdo y hacia arriba? ¿Y qué hago? Entonces. No, ahí te deja lo que vaya. Arriba, arriba. Llega bien, va con esta velocidad. Poco la nariz hacia arriba. O sea, a mí, bueno. Si salimos, menos, menos. Bueno, ahí. Si tienes la velocidad solo, la nariz un poco más hacia arriba. Ahora, si vas. Ahora, esto es el tío. Más, lo bajo, sí. Está subiendo un poco, subir el suelo como todo. Todo lo más, todo lo más, todo lo más. Tengo deslizamiento más, todo lo más. Claro. Claro, es como el aterrizaje, pero muy forzado. Claro, que no es fácil. La narizaje es como el aterrizaje. Ah, perfecto. ¿Tú vas a ver el tío más? ¿Tú vas a ver el paso? Sí. ¿Tú vas a ver el paso objetivo? Ah, quiere simular una autorotación. Eso sí debe ser complicado. La nariz hacia arriba, la nariz hacia arriba. ¿Hacia arriba la nariz? Sí, ahí. ¿No tanto? No tanto más. Ah, más. Más derecho ahora, sí. ¿Tú vas a ver el paso? ¿Tú vas a ver el paso? ¿Tú vas a ver la nariz? Sí, ahí. Baja un poco el colectivo. ¿Tú vas a ver? Sí. Todo es con delicadeza. Baja el colectivo ahora a la izquierda. Y ahí ya ni bajo el colectivo, la nariz. La nariz un poco más abajo. Tienes que ganar la velocidad porque te quedaste sin vuelta. ¿Se ve? Ahora súbela un poco la nariz. Suave, súbela. Súbela, suave, 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 suave. Que sientas que va subiendo. Ahí. Eso es un poco más. Eso es suave. Ahí sientes que va ascendiendo. Ahí va ascendiendo. Léalo. Ahí déjalo. Ahí te voy a poner. Ahora sí, tíralo de nariz para que ganes vueltas. Hacia adelante, nariz hacia adelante. No tanto, no tanto, no tanto. Ahora sí, para atrás. Para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Ajá para atrás ahí? Sí, sí, sí. Y lo hacen así. Al colectivo lo hace. Se ve también subiendo. Sí. Yo voy al recto y al lado. Hacia arriba, y hacia arriba. Colectivo. Colectivo arriba, y hacia arriba. Más o menos, sí. Ahí, 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 ahí. Onali, ol vale, ahí. Ahí un poco más arriba. Ahí salí, ahí, ahí. Ahí un poquito más arriba. Colectivo. Colectivo arriba. Colectivo arriba. Colectivo arriba. Colectivo arriba. Colectivo arriba. Más o menos. Así. ¿Vale? ¡Gracias! ¡Gracias!